Ahí está, perfecto Ahí está, chicos, primera partida Let's go Let's fucking go Venga, vamos a hacer una historia aquí rápida Estamos en directo Chavales, estamos en directo Call of Duty, Modern Warfare 2, la beta En directo, ya, pásate Estamos en directo, let's go Vamos Vamos a silenciar aquí Ahí estamos, perfecto Va, chavales, primera partida Bueno, tú, es que la gente insultando ya, tío Y son españoles todos ¡Ojo! Primera baja Vamos a silenciar aquí a todo el mundo Que no tengo ganas de escuchar a nadie Primera kill Tío, hostia, se mueve Muy lento esto, eh Se mueve Vale, segunda baja Uf, se mueve esto Pero que muy lento, macho Lo he escuchado Los pasos se escuchan muy bien Las cosas como son Que apunta muy lento también, eh Se nota el jugador, el muñeco pesado La verdad Vale UAV Ahí No Míralo Hostia, ya lo he puesto, tío Perdóname, Héctor A ver, el secundario tiene la escopeta Vale Wow Esto se mueve muchísimo, hermano Esto se mueve Un tacazo, tío Cago en la puta Tenemos aquí a uno Campeando Vale Segunda kill No Vale, vale, pues nada Seis kills que llevamos ya en, chavales Let's go No está mal Vale, bueno Uf Tía, se mueve Bueno Se mueve esto muy lento, tú Este mapa está chulo, eh El de México mola Lo que pasa es que no me sé De todos los escondrijos que tiene esto Vamos a tirar una piña A ver cómo las tira Bien No está mal No lo veo No lo veo, eh A ver Uf Lo malo es que no se ve la gente en el mapa, eh Cuando disparan Hostia, tío Qué cabrón Qué mazo, huevón Bueno, está bien, no está mal Bien Perfecto Puta madre ¿Dónde está? Vale Están un poquito Guarrete Vale, bien No se pueden venir por aquí, ¿no? Sí Hostia, la escopeta La escopeta no llega tan lejos, eh Pensaba que sí, pero no Eso es importante Vale, bien Vamos a tirarla para allá No me fío ni un pelo Están allí todos, eh Este mapa está muy chulo, eh Mola Tío, esto Me tengo que quitar, por cierto La vibración de mando Me la tengo que quitar, tú Están ahí, ¿no? Efectivamente Esto es que silencio Hostia, tío Está ahí arriba Vale, 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 vale También te puedes subir de arriba No lo sabía Todo el mundo tiene la misma arma, ¿no? Si no me equivoco No, no se ha ido nadie Pensaba que sí Te puedes subir a muchas cositas, eh Oh, porque no se me agacha No, me podías haber sacado esa doble Buah Se ve Se nota lento, tío El muñeco, eh Se nota lentito Buena esa Oh, damn Buena esa Tenemos desbloqueada La línea dura Esta piña puede ser buena Ahí tengo uno Y ahí tengo otro Ahí Qué va, tío Estoy súper tocado ¿Me puedes subir por ahí? Vamos a probar la escopeta Vale La escopeta no está mal Pero Voy a venir por ahí Por abajo, creo Van a venir Tengo 30 balas No viene nadie ¡Qué pena, tío! Vale, vale, vale No está mal, no está mal No está mal Ok Ok Ok, Mackay Ok Se va para adentro ¿Ese coche explotará? Buena pregunta, eh Ese coche creo que no explota, tío Vale, me lo cargo, tío Eh, de qué no te has dejado jugar Desde ya Llevo 5 minutos jugando Pero literal 5 minutos jugando He hecho de menos El radar O sea, el radar Me refiero a El radar Me refiero a A que La gente salga En el minimapa Algo que no Me gusta Es que no salgan ¿Sabes? Pero se Oye, se disfruta bien En el juego, eh Las cosas como son Tiene muchísimo retroceso También es verdad Que tengo puesto La vibración de mando Victoria, chicos 24 kills Que nos hacemos Nuestra primera partida Madre de mi vida Del amor hermoso Primera partida, chicos Primera partida Y nada 24 kills Que nos hacemos Vale Primeras impresiones, chicos Primeras impresiones Sobre Call of Duty Modern Warfare 2 Eh, fácil Se mueve muy lento El personaje, ¿vale? De momento es decir Que el personaje Se mueve un poquito lento Puede ser que a lo mejor Sea por la ventaja Que no tenga Que no tenga peso ligero puesto Puede ser por eso Las armas tienen Muchísimo retroceso Pero muchísimo retroceso